¡NASERY RHYMES! ¡NASERY RHYMES! ¡NASERY RHYMES! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa Mira, George está en tu brazo Ten cuidado, no le hagas caso No llores, ven, te daré un abrazo ¡Qué mosca tan ruidosa! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa Mira, papá, ya está en tus pies Y ahora en tu cara también la ves Estornudar la hará volar ¡Qué mosca tan ruidosa! ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? ¿De dónde viene este zumbido? De una mosca ruidosa Mira cómo se aleja A un jardín de flores frescas Digan todos hasta luego ¿Qué es lo que oigo un feo zumbido? 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 Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Trae a todos los demás con permiso de papá Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Solo saca tu zombicha y un chamarra amarilla Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Salta con mucha alegría Ya de noche o de día Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Si un charco ves y tú quieres brincar Aunque el día es desoleado O quizá un poco nublado Si un charco ves y tú quieres brincar ¿Qué es eso que huele ahí? Zanahorias A las señoras bonitas Les encantarán Verdures espaciales El día salvarán Zanahorias, cuídense Las vamos a trapar Zanahorias, cuídense ¿Quién nos podrá ayudar? Super papá Él nos rescatará Con su compañero Verdures espaciales El día salvarán Zanahorias, cuídense Las vamos a trapar Miren cómo volamos Miren cómo volamos Con las capas Las estrellas alcanzar Y hasta la luna Verdures espaciales El día salvarán Zanahorias, cuídense Las vamos a trapar Miren cómo volamos Al espacio Si te dejamos Jura Ya estamos disfrazados De sus verduras Verduras espaciales El día salvarán Zanahorias, cuídense Las vamos a trapar Todos somos Todos somos Estrellas De sus verduras Al universo Y hasta acá Logramos Salir Verduras espaciales El día salvarán Zanahorias, cuídense Las vamos a trapar Miren cómo volamos 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 Toma asiento, pies arriba, descansa bien para el bebé. A veces llegan ojos claros a los ojos, ¿cómo podemos ayudar? ¡Toma! Bienvenidos, bebesitos, ante que es cuidado. Por qué es tan llorado, con un rincón, que es tu antúr. ¡Ajú! Mezcenece a los pequeños Están perdidos No hagan ruido ¡Qué lindos bebés! Como les decimos Queda mucho tiempo Ahora, silencio. Mami y papi, que bien se ven Preparando algo para comer Siempre nos deleita su sabor Porque el ratón de huele Mami y papi, ay que lindos son Por ellos a la escuela diario Papi la baila un poco con esmero A mí no deja de estar Mami y papi son muy brillantes Mira esa pizarra, es fascinante Mami en casa todo el día trabaja Papi vuelve a casa y se relaja Mami y papi son super geniales Sus cuidados son excepcionales Ponen nuestra ropa a lavar Luego hay que sacarla a secar Mami y papi siempre son muy buenos No importa todo nuestro tiradero Y me dices cómo te puedo ayudar Yo limpio acá y tú por allá Mami y papi siempre arreglan todo Cuando trabajan todo a todo Preparan todo lo que se rompe Siempre saben cómo se ponen A cinco piratas y el capitán ordena Que giren, que giren Todos giran y se encuentran Uno se cae Hay cuatro piratas y el capitán ordena Que giren, que giren Todos giran y se empujan Uno se cae Hay tres piratas y el capitán ordena Que giren, que giren Todos giran y se empujan Y uno se cae Hay dos piratas y el capitán ordena Que giren, que giren Todos giran y se empujan Y uno se cae Hay dos piratas y el capitán ordena Un pirata y el capitán ordenan Que giren, que giren El capitán tropieza y se cae de cabeza Hay cinco piratas y el capitán ordena Que giren, que giren Todos giran y se empujan Y todos se caen Cuando yo sea mayor Yo quiero ser así Con policía, con patrulla, uniforme y sombrero La sirena sorprenderé Y por la rabia hablaré Yo tendré a quien sea que vaya a verlo Si mamá el paso se veré Oh, cuando yo sea mayor Yo quiero ser doctor En ambulancia llegaré Si George se lastima Mi botiquín llevaré A todos ayudaré Amigos y familia Amigos y familia Juraré Bendados hasta los pies Oh, cuando yo sea mayor Con velos quiero ser Con mi uniforme En un gran camión En un galaje En cualquier árbol Si ayudas o quieres La campana tocaré En un galero En un galero En un galero Subiré Y aunque me te rescataré Oh, cuando yo sea mayor Pregunto qué hay En un helicóptero Volaré Y grandes cuentas daré Muy alto subiré Y luego al cielo bajaré Amigos y familias Llegaré Un cuento me divertiré No, cuando yo sea mayor Ya sé que quiero ser Como gran perro En su planeo Ya bajando En su taller La mierda No me hace temblar A todos saludaré Y si ha tratado Un auto está Con el débol Que ayudaré Todos juntos en el mar Me encanta Aquí está Mami Vamos a andar Que ya quiero jugar La toalla En la arena Me voy a recostar Ponte bien el bloque Todo te requemará Ven George Siéntate Aquí puedes jugar Lo salvaste La sombra El sol te quemará Mete arena En un balde Y luego Aplanala Cuidado Al sacarla Te puedes armar Salpicando Allá voy Con mi flotador Miro el cielo Y las nueces Fruto del calor Algo viene hacia mí Es un tiburón Oh no Es papá Dándose un chapuzón En un submarino Nos vamos a sumergir Vamos al fondo del mar Algo he de descubrir Oh no Algo viene Que es eso de allá Mira la tortuga Que nos viene a saludar Quiero un helado Es hora de comer Ay no Una galleta Mi helado es cornerea Vuela, vuela Allá está Y se acerca más Trata mucha atención O tu helado robará ¿Cuántos animales Veremos hoy En el safari de Peppa? Vamos todos juntos En el helado de papá Hacia la celda profunda Algo se columpia Ya son monitos traviesos Míralos saltar por doquier Escuchas el oído Quieren conversar Pero que hermosos colores ¿Cuántos animales En el safari de Peppa? La señora tejón Los espera En el corral Que habrá Detrás de la derecha Mira esos pollitos Tan pequeños Y esponfosos Que a quien más Quiero darles De comer Oh oh ¿Qué hace ese ruido En el heno? Es un cucho Muy peludo ¿Cuántos animales Esperemos hoy? Que el safari de Peppa? Que ahí en el caparazón De una cabeza Es mi amiga La tortuga Comiendo sus hojitas Vieja como el abuelo Mira que despacio camina ¡Ay! Un chapoteo Los pingüinos comen ya Me encanta Me encanta verlos bailar ¡Ay! 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 Un madero tropical Que se mueve entre las hojas Y está enroscando la chá ¡Hola señora erizo! Oh 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 Mira por aquí Que ilumina la noche Son las lucienagas ¡Sí! ¡No más! El bus amarillo Va por el bosque Por el bosque Por el bosque Por el bosque El bus amarillo Pasa por el bosque ¡Allá vamos! Los niños en el bus Hacen cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Los niños en el bus Hacen cuac, cuac, cuac Allá vamos ¡Vamos! Las enfresas dan un bus Traan en el nosotros En el nosotros En el nosotros En el nosotros Las enfresas dan un bus Traan en el nosotros En el nosotros Seには A mis vapis Pa' Curgen Cab cose Se trata Cuac… ¡Hola! ¡Sal Altreno! Mais el bus Subtitulado La señorita liebre dice dónde estamos, dónde estamos, dónde estamos La señorita liebre dice dónde estamos, allá vamos Todos en el bus dicen allá vamos, allá vamos, allá vamos Todos en el bus dicen allá vamos, por la colina El bus amarillo llega a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad El bus amarillo llega a la ciudad, ya llegamos La gente del bus sale y compra, sale y compra, sale y compra La gente del bus sale y compra todo el día El bus amarillo vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa El bus amarillo vuelve a casa, ya llegamos Oh no, el pequeño yo se cayó, ay no qué susto Nada pasó, mamá ya lo abrazó y se sintió más a gusto Oh no, el globo explotó, pobre Richard, ay qué susto No llores más, muy pronto ya tendrás otro globo más a gusto Oh no, la construcción ya se derrumbó, ay qué susto Su su lloros hasta allá se arrastró, mamá una bandita les puso Oh no, los pequeños se tropezaron, qué susto Todos rieron, la fiesta siguieron y nadie quedó al disgusto Oh no, al pequeño Edmán ya le dolió la pancita Se atragando y muy mal se sintió Pero con agua se le quitó Y se quedó al disgusto, ay qué susto Todos rieron y se divirtieron Felices de estar todos juntos Mami, mami, mira bien aquí, mi vestido luce horrible así ¿Qué decimos? Si queremos algo, por favor vamos a encontrar Peppa, peppa, aquí lo encontré, este vestido te va muy bien ¿Qué decimos? Cuando algo nos dan Muchísimas gracias, mamá Papi, papi, quiero una foto ya Es funcionar la cabina, papá ¿Qué decimos? Si queremos algo Por favor, quiero una foto Peppa, peppa, una sonrisa Mira, tus fotos están listas ¿Qué decimos? Cuando algo nos dan Muchísimas gracias, papá Peppa, peppa, ¿qué tal mi cara? Alcánzame el vaso de agua ¿Qué decimos? Si queremos algo Por favor, pásame el agua Mami, mami, aquí lo tienes Ahora, sentada, quiero que estés ¿Qué decimos? Cuando algo nos dan Gracias, señora liebre Peppa, peppa, ayúdame a mí Este zapato está atorado aquí ¿Qué decimos? Si queremos algo Por favor, ayúdame, peppa Papi, papi, te traigo yo aquí Un par de zapatos nuevos a ti ¿Qué decimos? Cuando algo nos dan Muchísimas gracias, peppa ¡Alejame, mírame! ¡Alejame, mírame! ¡Alejame, mírame, mírame, a papá le gusta el puder ¿Qué tal un pepinillo? Muévelo con tu colmillo ¡Alejame, mírame, mírame! ¡Alejame, mírame, mami! ¡Alejame, mírame, mírame! ¡?!" ¡Alejame! ¡Mírame! ¡Yo quiero un elote! ¿Quieres un tomate? ¡Y crecerás grandote! ¡Alejame! ¡Mírame! ¡Nos encanta el brócoli! Las verduras saben bien, tú comelas también Nos vamos de vacaciones listos para jugar Ya hicimos el equipaje listos para el día Con maletas ya nos vamos conduciendo Y llegamos de arriba abajo rápido y lentos para llegar al destino El sol brilla en el cielo, estamos listos Y hasta luego los pájaros cantan y vuelan Vamos de vacaciones conduciendo con cuidado Cantando el ritmo del verano, diversión en el mar Vamos de vacaciones En la playa con bloqueador Vamos a echarnos un chapuzón Un clavado y nadamos Saltitamos en el agua O vamos con una pelota Lanzala papi en la caja Con cuidado no te caigas O amamos una Si se vuelva a la caja rogante Entrenamos otro viaje Abróchense el cinturón Vamos por otra aventura Cuanta diversión Jugamos bajo el sol Una carrerita short Viviendo todos juntos Al final una vera Comemos los discos Taretea Todos juntos Cantemos Bajo las estrellas Esta es hora de dormir Toma de la pijama Dijo mamá Vengan ahora Guér solutions Laurent ahvity Uchi Uch 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 Yu hoch Uch Uch bat Uch 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 Cu Uch 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 Querida Peppa, te ayudaré Vamos juntas, veamos qué hacer Te curaré, no llores más Todo está listo, estarás muy bien Auchi, 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 me duele el brazo Ayuda enfermera, me lastimé Auchi, 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 me duele mucho Este dolor no aguantaré Como Pedro, te ayudaré Vamos juntas, veamos qué hacer Juramos todo, no llores más Todo está listo, estarás muy bien Una venda, un abrazo, te curarán Solo queremos ayudar Todo está listo, estarás muy bien Te curaremos, te ayudaré Es hora de bañarte y tallarte Tenemos bien la bañera con mucha agua Añade el jabón para limpiar sin fin Mira cuántas cubas y burbujas hay aquí Debes limpiar bien la mugre al tallar, tallar, tallar Baila en la bañera pero sin salpicar La bañita ya está bien limpio, estar Lo más divertido es en el agua jugar A lavarse las manos y los virus borrar Hay que lavarse cada día sin falta Bañarse es divertido al tallar, tallar, tallar Recuerda que tus manos siempre hay que lavar Limpiar bien la mugre al tallar, 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 tallar Baila en la bañera pero sin salpicar La bañita ya está bien limpio, estar Lo más divertido es en el agua jugar Ya estamos de limpio después de tallar muy bien Ahora la bañera hay que vaciar también Me voy a secar todo el rato Allí está limpio, ya me voy a la camisa Cepilla bien tus dientes, cepilla sin parar Ábalos muy bien y no olvides enjuagar Dos minutos diarios y pronto brillarán Y bien en la noche no olvides cepillar Si nos apasta en el cepillo vamos a empezar Debajo hacia arriba debes cepillar Así cepillamos para lavar muy bien Siempre cepillar y enjuagar también En las mañanas hay que cepillar Lava muy bien para el día comenzar Arriba y abajo no debes olvidar Con dientes bien limpios vamos a celebrar Basta en el cepillo vamos a empezar Debajo hacia arriba debes cepillar Y cepillamos para muy bien lavar Cepilla los bien y vuelve a cepillar Hora de dormir y hay que cepillar Lava y abajo sin apurar Como ves el hada cada día lo das Con dientes bien limpios vamos a soñar Buenas noches Bajo a la mañana Dedo papi, dedo papi, dedo papi ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Dedo papi, dedo papi ¿Qué haces tú? Ejercicio, ejercicio Ejercicio, esa doy yo Dedo mami, dedo mami ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo mami, dedo mami, ¿qué haces tú? Trabajo, trabajo, eso hago yo Dedo George, dedo George, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo George, dedo George, ¿qué haces tú? Dinosaurio, dinosaurio, eso hago yo Dedo abuelo, dedo abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo abuelo, dedo abuelo, ¿qué haces tú? Reparo, reparo, eso hago yo Dedo abuelo, dedo abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo abuelo, dedo abuelo, ¿qué haces tú? Pásteles, pásteles, eso hago yo Dedo abuelo, 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 dedo abuelo El dentista dice George abre bien, mientras va por su espejo para ver. Te comiste muchos dulces, muchos, muchos dulces, fueron muchos dulces abre bien. ¡Giorgio está en el dentista y dice ah! ¡Giorgio está en el dentista y dice ah! El dentista dice Peppa abre bien, mientras va por su espejo para ver. Tienes un dientito flojo, un dientito flojo, un dientito flojo abre bien. Papi está en el dentista y dice ah! Papi está en el dentista y dice ah! Te comiste muchos dulces, muchos, muchos dulces, fueron muchos dulces ja ja ja. Feliz cumpleaños a ti, que la pases feliz. Un cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños a ti, que la pases feliz. Un cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Un cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Un cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños a ti, que la pases feliz. Un cumpleaños feliz, te deseamos a ti. 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 Un cumpleaños delightful, fin deましょう, vamos,. No más monitos saltando en la cama. Cuatro monitos saltaban en la cama. Luna se cayó y la cabeza se golpeó. Llamamos al doctor y el doctor contestó. No más monitos saltando en la cama. Tres monitos saltaban en la cama. Luna se cayó y la cabeza se golpeó. Llamamos al doctor y el doctor contestó. No más monitos saltando en la cama. Tres monitos saltaban en la cama. Luna se cayó y la cabeza se golpeó. Llamamos al doctor y el doctor contestó. No más monitos saltando en la cama. Una monita saltaba en la cama. Este se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá vio a la monita y le aconsejó. No más monitos saltando en la cama. Ahora todos salgan en charcos de lodo. Ya nos vamos a Londres, a Londres, a Londres. Ya nos vamos a Londres. Viva la plena. Vamos a Londres en tren, en el tren, en el tren. Vamos a Londres en tren, viva la reina. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! El palacio veremos, veremos, veremos. El palacio veremos, viva la reina. Disculpe la reina. Disculpe la reina, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpe la reina, ¿dónde está? Ya veo a la reina. El autobús paseamos, 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 paseamos. El autobús paseamos, paseamos, paseamos. Pasamos juntos un gran puente, gran puente, gran puente. Pasamos juntos un gran puente, con la reina. En la plaza bailamos, bailamos, bailamos. En la plaza bailamos, con la reina. Mami, mami, me raspé, había un charco y me resbalé. Me duele, ayúdame, por favor, con tu cariño alivia mi dolor. Peppa, Peppa, no llores más, limpie esas lágrimas, muy bien estarás. Con una bandita y un besito, mamá jurará tu dolorcito. Mami, mami, me lastimé, de la cama yo rodé. Me duele, ayúdame, por favor, con tu cariño alivia mi dolor. Pequeño George, no llores más, limpia esas lágrimas, muy bien estarás. Con una bandita y un besito, mamá jurará tu dolorcito. Mamá, cerdito, me duele el dedo, mete mi mano y tengo miedo. Me duele, ayúdame, por favor, con tu cariño alivia mi dolor. Papá, cerdito, no sufras más, vamos a curarte, ya verás. Con una bandita y un abrazo, pronto sanará ese pinchazo. Peppa, George, me duele el codo. Peppa, George, me duele el codo, me resgale con tanto nodo. Me duele, ayúdame, por favor, con su cariño alivia mi dolor. Mamá, cerdita, no sufras más, vamos a curarte, ya verás. Con una bandita y un abrazo, muy pronto sanará tu brazo. Es genial, es la mejor mamá, cerdita. Es genial, es la mejor mamá, cerdita. En familia la queremos, papá, cerdito, George y Peppa. Es genial, es la mejor mamá, cerdita. Valiente y fuerte es mamá, cerdita. Valiente y fuerte es mamá, cerdita. Casi todo puede hacer tirar al blanco a dar un lazo. Valiente y fuerte es mamá, cerdita. Muy buena y lista es mamá, cerdita. Muy buena y lista es mamá, cerdita. Nos ayuda día a día, las tareas facilitan. Muy buena y lista es mamá, cerdita. Muy paciente y amable mamá, cerdita. Muy paciente y amable mamá, cerdita. Aunque a veces ensuciamos, nos cansamos y abrazamos. Muy paciente y amable mamá, cerdita. Es muy divertida, es mamá, cerdita. Es muy divertida, es mamá, cerdita. Se pasea en monopatín, aunque no traiga calcetín. Es muy divertida, es mamá, cerdita. La señora Gacela tenía un castillo. Y en el castillo había telarañas. Una grande aquí, una pequeña allá. Una aquí, una allá, están por todos lados. La señora Gacela tenía un castillo. La señora Gacela tenía un castillo. Y en el castillo había vampiros. Uno grande aquí, una pequeña allá. Una aquí, una allá, están por todos lados. La señora Gacela tenía un castillo. Y en el castillo había hombres lobo. Y en el castillo había hombres lobo. Uno grande aquí, una pequeña allá. Una aquí, una allá, están por todos lados. La señora Gacela tenía un castillo. Y en el castillo había fantasmas. Y en el castillo había fantasmas. Uno grande aquí, una pequeña allá. Una aquí, una allá, están por todos lados. La señora Gacela tenía un castillo. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. La señora Gacela tenía un castillo. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y en el castillo había zombis. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Una grande aquí, una pequeña allá. Una aquí, una allá, están por todos lados. La señora Gacela tenía un castillo. Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Rega las flores al sol, todo lo hace con amor Rega aquí, rega allá, con amor, con fervor Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Nada y nada por doquier, toda una campeona Es salpicando, salpicando, diversión Sin parar, pasada, empatada Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona Mira cómo va a bailar, con ritmo y sin dudar Por aquí, por allá, hacia un lado, hacia el otro Es grandiosa y todos la queremos Fabulosa es Mandy Ratona También juega basquetbol, compitiendo es la mejor Encestando, encestando, siempre encesta, nunca falla El equipo gana y gana Es grandiosa y todos la queremos ¡Fabulosa es Mandy Ratona! ¡Fabulosa es Mandy Ratona! ¡Fabulosa es Mandy Ratona! Si se rompe un juguete, lo reparará Siempre nos ayuda noche y día Y nos da su compañía Con ella siempre contaría Hola, pequeñín, contemos hasta tres Cuenta con tus dedos, mira cómo es Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Hola, pequeñín, te enseñaré a girar Brazos arriba como una espiral Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez ¡Fabulosa es Mandy Ratona! 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 Hola, pequeñín, aplaudamos al ritmo Junta tus manos, agudiza el oído Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez ¡Fabulosa es Mandy Ratona! 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 Hola, pequeñín, bailemos con los pies Arriba y abajo, no ves un traspié Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez ¡Fabulosa es Mandy Ratona! Hola, pequeñín, toma este balón Lánzalo al aire y luego atrápalo Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez ¡Fabulosa es Mandy Ratona! ¡Fabulosa es Mandy Ratona! Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo papi, dedo papi, ¿qué haces tú? Armo el árbol navideño, eso lo hago yo. Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo mami, dedo mami, ¿qué haces tú? Envuelvo los regalos, eso lo hago yo. Dedo George, dedo George, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo George, dedo George, ¿qué haces tú? Mi gota, mi gota, eso lo hago yo. Dedo abuela, dedo abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo abuela, dedo abuela, ¿qué haces tú? Cocino la cena, eso lo hago yo. Dedo abuela, dedo abuela, dedo abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo abuela, dedo abuela, ¿qué haces tú? Pongo las luces bien, eso hago yo. Dedo abuela, 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 ded Flotadores listos, oh sí, mucha crema o no Llegamos a la playa como brilla el sol Un bloqueador y unas toallas y una nube hay Lindo día en la playa, en la arena jugar Ir juntos hacia el mar con flotador nada Todos juntos en la playa que podremos ver Ostras, conchas y almejas y peces por doquier Construyamos un castillo en la arena hoy Con una pala y cubeta, mucha diversión Vamos todos a jugar, la arena a los pies Castillos de arena, Ander George Chapel Lindo día en la playa, en la arena jugar Diversión en el mar y con flotador nadar Salticamos en las olas, fue un gran día Museo y muchos peces, cuanta alegría Con pelota y cometa amamos viajar Y nadar sin parar, nos encanta jugar Hola pequeñín, contemos hasta tres Cuenta con tus dedos, mira como es Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Hola pequeñín, te enseñaré a girar Brazos arriba, como una espiral Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Hola pequeñín, te enseñaré a girar Hola pequeñín, aplaudamos al ritmo Junta tus manos, agudiza el oído Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Hola pequeñín, te enseñaré a girar Hola pequeñín, bailemos con los pies Arriba y abajo, no ves un traspié Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez Hola pequeñín, te enseñaré a girar Hola pequeñín, toma este balón Lánzalo al aire y luego atrápalo Sigue practicando y ya sabrás qué hacer Cuando lo aprendas bien, inténtalo otra vez I'm Peppa Pig And I love nursery rhymes